César Chávez, un inmigrante pobre que luchó desde la no violencia contra la explotación y la esclavitud que padecían los trabajadores agrícolas como él en Estados Unidos, dijo una frase que yo creo que resume muy bien este congreso. Él dijo, la forma como empleamos la vida revela qué clase de hombres somos. Ser persona es sufrir por otros. Y la pregunta que me vendrá en la cabeza estos cuatro días es cuánto de este sufrimiento que estamos compartiendo soy capaz de acoger. ¿Qué paso más de sacrificio por los que más lo necesitan, por los más pobres? Entonces, soy capaz, somos capaces de dar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra asociación, personal y juntos. Y sobre todo me rondaba, vamos a dejar, voy a dejar que este paso más lo marque el sufrimiento de los niños que en Guatemala son secuestrados para el tráfico de órganos. Voy a dejar, vamos a dejar que este paso más, que la medida de este paso más sea el sufrimiento de las mujeres violadas en los prostíbulos, me llevo a Santander, que es donde vivo, la alegría de haber visto estos días como en el intento de construir un mundo más justo en Argentina, en Tanger, en México, las intuiciones, las reflexiones, las vivencias son muy similares. Y me llevo tres de esas cosas. Me llevo la necesidad de luchar para acrecentar nuestra rabia, para acrecentar nuestro dolor por el mal. Y que más se va a acrecentar, cuanto más pegada esté mi vida al dolor, cuanto más pegada esté mi vida al que más sufre, cuanto más pegada esté mi vida al más empobrecido. Y cuanto más pase eso, más voy a necesitar de una acción política solidaria. Cuanto más pase eso, más voy a necesitar organizar solidariamente el mundo en que vivo para responder a ese sufrimiento. Más voy a necesitar cambiar de raíz el mundo en el que vivo. Julián Gómez del Castillo, que sabéis que impulsó este partido, dijo El partido Sain nació por amor a nuestros hermanos empobrecidos. No es posible conocer al pobre y no amar la política. No es posible amar a los pobres y no querer cambiar las leyes que les aplastan. Me llevo dos hechos que yo creo que son comunes en Tángel, en Argentina, en México, en España. Otros dos hechos más. Que la lucha solidaria es el lugar de encuentro de todos los hombres. La lucha solidaria es el lugar de encuentro de todos los hombres. Y que los pobres son el motor de cambio, la fuerza de cambio del mundo en que vivimos. Las mujeres indias, algunas embarazadas que recorren 15.000 kilómetros y llegan a echar a las transnacionales de las tierras que les habían sido rogadas, son el motor de cambio del mundo en el que vivimos. Los niños esclavos que organizan sindicatos y que logran cerrar fábricas, son el motor de cambio del mundo en que vivimos. Yo creo que es más verdad, después de este Congreso, que queremos ser libres. Creo que es más verdad que queremos romper nuestras cadenas internas que nos dificultan dar un paso más. Creo que es más verdad que queremos cambiar nuestra mentalidad de esclavos que acepta, que justifica la opresión por una mentalidad de hombres libres que afirme con la vida que ningún dolor me es ajeno, que el dolor del parado es mi dolor, que el dolor del niño esclavo es mi dolor, que el dolor del explotado es mi dolor, nuestro dolor. Romper las cadenas del dolor que unen a los hombres del mundo es nuestra tarea y sustituir esas cadenas por lazos de experiencia compartida, por lazos de solidaridad, por lazos de colaboración es nuestro deber. Volvemos a nuestros lugares de origen, sabiendo que esos lazos no se tienen por qué deshacer con la distancia, sino que se pueden estrechar en la medida en que sean mayores nuestros esfuerzos solidarios. Nos marchamos a casa con la constatación de la alegría en la lucha y con la esperanza en que encontramos la vida cuando la entregamos. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra colaboración. Nos encontramos de nuevo caminando, rompiendo cadenas. Gracias.